La historia de la prueba de fe de Abraham. La historia de la prueba de fe de Abraham es un relato conmovedor que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 22. Dios había bendecido a Abraham y su esposa Sara con un hijo llamado Isaac en su vejez, cumpliendo así la promesa de darles un heredero. Sin embargo, Dios puso a prueba la lealtad y la fe de Abraham de una manera desgarradora. Un día, Dios le dijo a Abraham que llevara a su hijo Isaac a la región del monte Moria y lo ofreciera como sacrificio. Esta petición parecía incomprensible y dolorosa, ya que Isaac era el hijo de la promesa y la alegría de la vida de Abraham. A pesar de sus sentimientos y dudas internas, Abraham obedeció. Junto con Isaac y dos siervos, Abraham se dirigió al monte Moria. Llevaban madera para el sacrificio y el corazón de Abraham cargado de dolor y confusión. Cuando llegaron al monte, Abraham construyó un altar, dispuso la madera y luego ató a Isaac sobre el altar. En el momento en que Abraham alzó el cuchillo para sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detuvo y le dijo que no dañara al niño. El ángel elogió la obediencia de Abraham y reveló que esto era una prueba de fe. Abraham miró y vio un carnero atrapado en los arbustos cercanos, que pudo ofrecer en lugar de Isaac. Esta historia es desgarradora porque ilustra el profundo dilema moral y emocional que Abraham se enfrentó al obedecer un orden divino que parecía ir en contra de Suam. La prueba de fe de Abraham muestra su confianza inquebrantable en Dios y su voluntad de sacrificar lo más preciado para obedecer. Es un testimonio de entrega total y una de las historias más poderosas sobre la fe en la Biblia.